Creo que sería lo procedente, le damos la palabra a Yomaira y por último y te bendiga a usted. ¿Le parece bien ese orden? Muy bien. Juan Carlos, muy buenas noches. Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo a José Daniel, a Yomaira, a todas las personas que nos siguen en redes. Qué gusto estar esta noche juntos y conversando sobre este tema tan importante. Bueno, la verdad fue una coincidencia muy bonita. José Daniel y yo nos conocimos en campaña, los dos somos representantes por Bogotá, nos conocimos en distintos debates. Siempre admiré desde la campaña su capacidad argumentativa, su claridad, sus ideas y en la campaña de una u otra manera nos volvimos amigos. Recuerdo que después de que ya habían pasado las elecciones nos vimos para tomarnos un café y coincidimos en que este era un tema que nos interesaba mutuamente. En mi caso en particular, un profesor de los Andes, David Pérez, economista, además economista clásico, así súper rígido, pues de que hay que tener mucho cuidado, que es importante que las empresas puedan crecer, ser productivas, etc. Me dijo, mire, desde un punto de vista netamente económico, tiene sentido para la productividad que aprovechemos a las mujeres en el mercado. Y si seguimos teniendo un sesgo, una discriminación y hoy ese sesgo es más duro, como todos quienes nos siguen saben en este momento, con el impacto del COVID-19 y de la cuarentena en el empleo y en general en la situación económica del país, estamos teniendo un desempleo que en el caso de la tasa de las mujeres es del 26.2 por ciento. Y en el caso del desempleo de los hombres, 16.2 por ciento, es decir, 10 puntos porcentuales por encima el desempleo de las mujeres. Y él lo que me decía es, esta ya es una situación muy grave, pero en general incluso prepandemia teníamos una diferencia de 9 puntos porcentuales. Entonces él me decía, mire, uno lo que necesita, el talento está repartido de manera equitativa entre hombres y mujeres. Lo que necesitamos es eliminar esos sesgos que lo que hacen es evitar que empresas que podrían tener el talento inmenso de mujeres dejen de contratarlas porque digan, uy, esa mujer está en edad reproductiva, lo más posible es que tenga yo que pagar una licencia de maternidad. Y por lo tanto me abstengo de contratarla y prefiero contratar a un hombre. Entonces, en mi caso, de ahí surge un poco la idea. Nos encontramos con José Daniel y por supuesto él y ya tendrá oportunidad de decirlo. También toda la pieza de decir, tengamos una maternidad y una paternidad corresponsable, no simplemente las mujeres asumiendo toda la carga. Y un poco a través de ese proceso surge la idea, muy de la mano tengo que decirlo, y eso lo podremos hablar más en detalle, de la Embajada de Suecia, que justo como decía Juan Carlos, nos empezó a decir, mire, acá tenemos experiencias internacionales de cómo es posible. Por un lado, padres más vinculados con sus hijos emocionalmente, teniendo un vínculo directo, pero del otro lado, es posible hacerlo en una manera que aporte la productividad y no que sea visto como un retroceso económico, que era el típico contraargumento. Entonces, ese fue como el pinito por donde arrancamos y seguro José tiene todo el otro pedazo de la historia en el que conectamos. Bueno, muy bien, muy bien. En ese contexto, Juarita, muchísimas gracias. Gracias. Yo creo que me gustaría escucharte, o nos gustaría escucharte a todos los sectores que están en este momento conectados con nosotros, desde la posición que tienes hoy y desde la responsabilidad, más bien dicho, de dirigir todo un colectivo de mujeres, ¿qué piensas respecto de una ley de la República con estos objetivos y motivaciones? Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Juan Carlos. Igualmente un saludo muy especial a los presentantes Juanita y José Daniel. Y felicitarlos por ese gran proyecto, esta gran iniciativa. Saludar a todas las mujeres y hombres que están conectados en este momento, que están interesados en este importante y sensible tema. De verdad, es un tema que es bueno resaltar, porque, por ejemplo, yo tuve la oportunidad, quiero comentarles, en el año 1990, cuando se posesionó el presidente César Gaviria, la primera dama convocó una mujer por cada departamento, y tuve el privilegio de ser invitada por el departamento del Atlántico, junto con la UNICEF. Y allí discutimos la propuesta de presentar al Congreso de la República el proyecto de la ampliación de la licencia de maternidad, que en ese momento era de cuatro semanas, y se amplió a doce. Fue un proyecto muy bonito, muy interesante, porque la verdad, las mujeres lactantes pasaban mucho trabajo y la mamá para amamantar a ese bebé temprana para aquellas mujeres trabajadoras. Entonces, yo quiero en este momento, pues, felicitarlos a ustedes, porque de verdad, el bebé, que es el ser al que merece la atención en sus primeros días de nacimiento, para recibir ese cariño, como ustedes lo dicen, ese amor y esa atención. Un bebé, cuando recién nacido, son cada tres horas, cada tres horas que ese bebé necesita y requiere de la atención. Y una madre que está cada tres horas, de todo, se despierta, hasta se duerme y corre un peligro el bebé. Entonces, qué bueno que esta iniciativa y que se la ingeniaron ustedes en la discusión que de pronto hay con la productividad, con los empresarios, se hicieron, tuvieron un buen cabezazo, por decirlo de esa manera, en el que hay unos nuevos conceptos de la licencia, ya no la licencia de maternidad, sino la de, ¿cómo se llama? Parental compartida. Qué bueno, porque es parental y flexible, para que los padres y los empresarios no lleguen a cuestionar, sino que allí se, ya no, evitaríamos una división allí con los empresarios, porque el padre puede, en un momento dado, pues trabajar desde, como estamos haciéndolo hoy, hoy en día. Entonces, yo creo que es una iniciativa muy importante y desde la Organización Nacional de Mujeres queremos, pues, felicitarnos nuevamente, tanto a los autores y coautores, como al ponente que está en el proyecto, con que desde ahora nosotras vamos a trabajar duro, porque nuestro tema fundamental es la capacitación, porque queremos ir cambiando el pensamiento humano. Y vamos a empezar por nosotras mismas, las mujeres de la organización, para poder tener la capacidad de llegar a ir transformando ese pensamiento que hay en la sociedad y de que el trabajo debe ser compartido en un hogar. Por eso, la economía del cuidado que hoy se está hablando es muy interesante y nosotras desde la organización vamos a jugar un papel muy importante en materia de capacitación y llegar a todos los rincones del país a través de nuestra organización. Una vez más, felicitaciones. Bueno, muy bien, Yomayda, muy bien, muy bien. Yo quiero darle un saludo aquí a muchas personas que hoy están en este momento con nosotros. Alejandro Fernández, que le manda un saludo a José Daniel, Viviana Arboleda, Laura Cardona. Por aquí, Samantha, desde Belén de Umbria. Belén, Juanita, es un municipio de Nizaralda bastante, bastante lindo, bastante hermoso. Líder en la asociatividad, Karen, bueno, muchas personas. Está Berta Machado, que nos manda un saludo muy especial. Qué felicitaciones por traer estos temas tan importantes para la mujer. Bueno, José Daniel, ¿qué se me hizo? Presente, doctor Reynales. Bueno, José Daniel, cuéntanos entonces un poco sobre ya el articulado que logra a través de él los objetivos que planteábamos al comienzo. ¿En qué consiste esa licencia parental compartida? ¿Cómo se materializa para poder que se pueda disfrutar? ¿Cómo se da y cómo se consigue? Bueno, ya te cuento los detalles y se los cuento a las personas que nos siguen en redes sociales. Pero antes, mandarle un saludo muy especial a Juanita, a Yomaira Sarmiento, la directora de Mujeres del Partido Liberal, partido en el que yo crecí y me formé políticamente, y a mi buen amigo Juan Carlos Reynales. Yo antes de hablar de contenido le quiero hablar a la gente de Rizaralda. Quiero hablar del súper representante que tienen allá. Juan Carlos fue definitivo para que este proyecto de ley avanzara y avanzara rápido en sus dos debates en la Cámara. hizo una labor impecable tanto en la Comisión Séptima, de la que él hace parte, en donde logramos un trámite muy tranquilo, muy de consenso. Y en la plenaria, pues ya no son 20 integrantes, somos 170, cada uno con sus ideas, con sus perspectivas. Pero Juan Carlos logró ponernos a todos de acuerdo. De verdad que en medio de estos dos añitos largos que llevo en el Congreso, y no es porque esté usted local, Juan, pero en los buenos papeles de ponencia que he visto en la Cámara, el que usted hizo, y decirle a todo su equipo, a toda la gente que acá está presente, que están representados con lujo de detalles, con un representante liberal de ideas, con un representante riguroso y un representante entregado a defender esta causa tan importante como es la causa de la equidad de género. Así que para él, esos aplausos de Juanita, creo que son absolutamente compartidos por su trabajo en este proyecto y en general por su gestión, querido Juan. Muy bien. Bueno, este proyecto de ley yo diría que trae cuatro cosas. Voy a meterle énfasis a la primera y a la última. Digamos, lo primero es nivelar la cancha en términos del acceso a la licencia. ¿Cuál es el deber? ¿Cuál es el deber ser? El deber ser es que hombres y mujeres tuviéramos en el mismo periodo de licencia. Así funciona en Suecia, lo decía Juanita ahorita, y de hecho esa es la experiencia que nos ha dado la embajada y el gobierno sueco. Y es, oiga, ¿por qué seguimos creyendo que la maternidad, o la crianza más bien, es un rol materno, un rol femenino, y que el hombre más bien es una especie de apoyo subsidiario a la crianza de los bebés? Yo veo muchos amigos de mi edad, tengo 38 años siendo padres, y a veces se les escapa el comentario y somos de nueva generación diciendo, no, hoy le ayudé a mi esposa y me tocó quedarme cuidando al bebé, pues cuando podíamos salir antes de la pandemia. Y muchos tenemos todavía hoy ese chip. Creemos que los hombres ayudamos cuando participamos de la crianza de los bebés, y los hombres no ayudamos, señores. Ni ayudamos con los bebés, ni ayudamos en el cuidado del hogar. Los hombres somos corresponsables de la crianza de los hijos. Y creo que eso es, digamos, ese es el pilar de esta ley, y por eso estamos avanzando en equiparar la duración de las dos licencias. Hoy una mujer tiene 18 semanas de duración de licencia de maternidad. Un hombre tiene 8 días. Calcule la diferencia, digamos, hay 16 semanas y 2 días de diferencia cuando usted le entrega a un empleador de una empresa dos hojas de vida de un hombre y de una mujer, cada uno de 30 años, ambos recién casados, con el mismo título, el mismo posgrado si lo tienen, y la misma experiencia laboral, adivine a quién tiende a contratar en la empresa. Pues al hombre, porque le representa menos riesgos, no porque no vaya a quedar embarazado, porque los hombres también quedamos embarazados, sino por la duración de la licencia y por los impactos que eso tiene en la actividad empresarial. Pero si la licencia ya empieza a aparecerse, pues el empresario empieza a tener una incertidumbre que no tenía antes. Por eso, yo creo que el principal avance hoy de este proyecto de ley es que la licencia de paternidad llega a 8 semanas, y acá tengo que hacerle un reconocimiento muy especial a Juanita y a Juan Carlos por su arrojo. Yo con Juanita he hecho un equipo maravilloso en el Congreso, somos defensores de la paz, como lo es el Partido Liberal, trabajamos juntos temas de Bogotá, y con la confianza que nos tenemos un día Juanita, luego de un foro sobre este proyecto en la Universidad del Rosario, me dijo, de acuerdo, y como en unas columnas, viendo hacia una plazoleta, me dijo, oye, ¿y tú no te envíes a aumentar la licencia de paternidad a 6 semanas? Estábamos en 4 semanas, yo le dije, no, entonces estás de mente y no hay posibilidad. Yo tengo aversión al riesgo, al riesgo político, entonces le dije, no, Juanita, olvídalo de eso. Pero entonces ella como que planteó su estrategia interna, supongo no me olvidé decir nada, y el día del debate convenció a Juan Carlos. Y Juan Carlos, que es arrojado, que va de frente, le compró la idea, yo juré que eso iba a ser un desastre, yo dije, se nos va a tirar el proyecto de ley, hasta acá llegamos, pero será culpa de ustedes, de ustedes responden. Y pues acá la buena noticia es que podemos decirle, a pesar de mi aversión al riesgo y a pesar, y gracias más bien a la valentía de Juanita, de Juan Carlos Reinales, es que en el texto aprobado, en el segundo debate, la licencia de paternidad aumenta de 8 días a 8 semanas. Esa es la buena noticia. En segundo lugar, y voy cerrando, le damos la posibilidad a las parejas de intercambiar algunas de las semanas de licencia de común acuerdo, y siempre y cuando en la pareja no haya antecedentes de violencia intrafamiliar. En particular, esas semanas que van de la 13 a la 18 de la mujer, pueden redistribuirse como un acuerdo para asegurar que haya incertidumbre. A la hora de un empleador escoger entre una mujer y un hombre, ya hoy no sabe quién va a tomar más semanas. Si la mujer es conservadora y dice, no, venga, no me quite mis 18 semanas de licencia, tranquila, ahí están. Pero si esas seis semanas finales quisiera transferirle tres al hombre y ella llegar, por ejemplo, hasta la semana 15, hoy es viable. Y lo tercero, y con esto cierro, medidas antidiscriminación en procesos de selección laboral, prohibido hacer preguntas de planes reproductivos en entrevistas laborales, cuando una mujer vaya a hacerse un examen de sangre en el marco de un proceso laboral, porque hay empresas que necesitan datos de su estado de salud, es la mujer la que escoge en el laboratorio para que no sea el laboratorio de confianza de la empresa, el que por debajo de cuerda le sople al empleador si la mujer está o no está embarazada. Esto se trata en últimas de dos variables. Una que caracterizaba muy bien Juanita Gubertus y es luchar contra la discriminación laboral en contra de las mujeres en un país en donde las mujeres hoy se gradúan más de la universidad que los hombres, pero en promedio ganan 21% menos de salario. Y segundo, roles de corresponsabilidad, en donde los hombres dejemos de vernos como los machos proveedores y entendamos que somos corresponsables en la crianza de los bebés. Ya completamos dos debates, gracias a la gran labor de Juan Carlos Reinales, nos quedan los dos debates finales en el Senado y podremos darles la buena noticia que esto es ley de la República. Bueno, muy bien José Daniel. Yo quisiera, permítanme aquí unos saludos de la gente que nos acompaña, de Juliana, de Norma Liliana García. Mire ese mensaje tan importante, me gustó muchísimo porque es de una persona pues de otro país, es de de Yolima de Guatemala, se me perdió por aquí, se me perdió. A ver, ¿qué se me hizo? Se me perdió, se me perdió. Pero Yo lo leí de Guatemala. De Guatemala, bueno, nos dice, nos dice que, felicitaciones por el proyecto, que qué bueno que que en Colombia se tenga en cuenta iniciativas de este tipo para ir saldando las brechas de aquí. Y nos hace unas preguntas que ahorita que encontremos el mensaje las podemos leer. Pero hay algo, hay algo, José Daniel y Bonita, que me pareció hermosísimo el proyecto. Y es que además, fíjese que conviene una serie de factores, los aspectos laborales pero también los factores familiares. Yo creo que ha causado mucho impacto porque sin lugar a dudas una de nuestras debilidades como sociedad y que hay que trabajar en ella de manera permanente es en consolidar la familia como la principal célula de nuestra sociedad. Así suene manido, pero es cierto. Si nosotros tenemos buenas, buenos, buenos niños bien educados, bien formados y que esa educación todos lo sabemos empieza, es en el hogar, empieza, es ahí, en esa familia donde nace pues vamos a tener mejores hombres y mejores mujeres productivos para esa sociedad. por consiguiente combinamos entonces ir eliminando factores de discriminación laboral de las mujeres pero también fortalecemos esa célula familiar. Nos dice, nos dice, ah perdónenme, no es Yolima, es Violeta Paz. Permítanme, lo leo textualmente para que hablemos sobre el tema. Dice, qué bonito el tema, sin embargo, el derecho laboral de las mujeres debería emplearse hacia otros aspectos como la formación y la oportunidad laboral, la discriminación de las mujeres en el ámbito laboral y las relaciones laborales que con los años debería la mujer obtener un trabajo estable para que con la experiencia adquirida no se pierda ese capital humano. Bueno, es un punto de vista bastante interesante. Una situación, Juanita, ¿cuánta nos salva? Ese tema de los laboratorios, ¿por qué es importante que la mujer a través de este proyecto de ley que esperamos sea ley de la República, ¿por qué es importante que la mujer elija el laboratorio donde le hagan sus exámenes de ingreso laboral o para un ascenso o es decir, algo que la empresa le requiera? ¿Por qué es importante que la mujer lo elija y no el empleador? Juan, muy importante. Ya José Daniel creo que detallaba un poco el tema en el tercer punto que abordaba y es que parte de las discriminaciones que hemos identificado y cuando lanzamos por primera vez este proyecto a mí me realmente sobrecogió la cantidad de mensajes que empecé a recibir de mujeres que decían no se imagina yo había postulado un trabajo estaba en el último puesto me contactaron de talento humano y mujeres dentro de talento humano me dijeron que yo era la candidata pero que por ser mujer y estar en edad reproductiva me han preferido un hombre a pesar de que yo tenía mejores condiciones que él o sea realmente mucha gente diciendo esto me ha pasado yo he pasado por esta discriminación laboral no es un invento es real y una de esas discriminaciones que documentamos fue que paradójicamente uno no puede creer que esto pase pero pasa hay empresas que con miedo a que la mujer esté ya embarazada dicen yo le voy a mandar unos exámenes de sangre exámenes de sangre general digamos como cualquier ejecutivo de salud para poder saber si la persona tiene algún tipo de riesgo que tenga que ser tenido en cuenta por los riesgos laborales etcétera entonces le voy a medir colesterol etcétera le mando los exámenes los hago en un laboratorio de confianza del empleador y le digo y de una vez dígame si de pronto está embarazada y por esa vía hacen sin consenso de la mujer una serie de exámenes de pruebas de embarazo lo que estamos haciendo en este proyecto es en primer lugar reiterar la jurisprudencia y es en ningún caso nos pueden pedir a las mujeres una prueba de embarazo como decía José Daniel en ningún caso nos pueden pedir además ni a hombres ni a mujeres establecer cuál es nuestro proyecto de vida de reproductivo y es que usted está pensando quedar embarazado o embarazado etcétera pero además si me van a pedir unos exámenes de todo lo otro colesterol etcétera yo decido dónde me los hago de tal forma que de ninguna manera pueda existir la posibilidad de que un empleador que quisiera de manera subreptice y sin que una mujer supiera hacer un examen de embarazo lo puede hacer entonces esa es la razón de eso encontramos que según la encuesta nacional de demografía y salud de 2017 al 32.5% de las mujeres les piden pruebas de embarazo para contratarlas o sea es una cosa dramática que tiene que ver Juan Carlos con lo que tú mencionabas que creo que es muy importante y al final de cuentas es un poco como esta visión de cuál es nuestro proyecto de vida es la pregunta de la mujer guatemalteca que citabas yo soy una convencida de que parte de esta transformación que no es solo legal gran parte de esta transformación es cultural la ley es una herramienta es un camino para ir produciendo una serie de transformaciones pero el grueso de esta discusión es una transformación cultural ¿cómo logramos proyectos de vida integrales uniones y familias fundadas en valores como la libertad como la igualdad como los principios democráticos de que ambos en la pareja tenemos igualdad en la toma de decisiones y que eso nos permite compatibilizar proyectos de vida proyectos de vida de crianza conjunta compartida solidaria como realmente un proyecto de amor común pero también del otro lado proyectos de vida profesionales que nos permitan admirarnos mutuamente entender que el otro está aportándole a esta sociedad de distintas maneras y disfrutar ese goce que el otro o la otra tenga en su trabajo en su desarrollo educativo y profesional yo creo que eso es un poquito esa apuesta este es uno de los caminos aporta un poquito gran parte de lo otro pasa por esa transformación cultural y por eso yo me sumo a las palabras de José Daniel y cuento una anécdota chiquita cuando nos reunimos por primera vez con Juan Carlos con este proyecto Juan Carlos papá comprometido decía yo en primer lugar ¿cómo así que a nadie a nadie a mí nunca me obligó a ser comprometido con mis hijos aquí he estado etcétera pero además diciendo algo muy bonito también de su compromiso de que una esposa muy comprometida con la crianza la importancia del vínculo de la mamá con el hijo y tenía desde el inicio muchas preguntas porque ¿qué significa que ese vínculo que tienen las mamás también lo puedan tener los papás? y para mí fue Juan Carlos un proceso súper bonito de trabajo conjunto de verte decirme voy a leerme esto voy a leerme esto me mandaron esto estoy viendo esta experiencia tan 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 hasta que llegaste a esa ponencia y el más defensor de los defensores del vínculo que pueden y deben construir los papás con sus hijos igualito que el que podemos construir las mamás con nuestros hijos y eso la verdad me llena de orgullo porque es la manifestación de que tenemos un proceso de transformación cultural que está en curso que lo podemos vivir a flor de piel que ya hijos como los tuyos están viviendo esa experiencia de esos padres absolutamente comprometidos con una paternidad responsable igualitaria democrática comprometidas con admirar también el trabajo y el rol de sus esposas profesional educativo y por supuesto también como madres así que qué bonita esta experiencia de conocerte Juan Carlos a través de este de este proyecto y me sumo a las palabras de José Daniel ustedes todos quienes nos oyen están muy bien representados en Juan Carlos muchas gracias Juanita pero mira eso se trata de ir evolucionando de mejorar de irnos acompasando con las realidades nacionales y mundiales en búsqueda siempre de ser una mejor sociedad mire Katy 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 Ruiz nos dice aquí que cómo puede una mujer afro acceder a este beneficio no Katy ningún inconveniente es absolutamente inclusivo es decir las etnias tienen aquí total e igual derecho y acceso y el beneficio y el impacto de este proyecto de ley de manera que el hecho que sea apro o que sea o que tenga otro tipo de etnia indígena o la que sea no hay ningún inconveniente por ello de manera que despreocúpate absolutamente incluyente bueno a ver nuestra directora nacional de mujeres cuéntanos este bonito proyecto tiene algo bueno como ya lo dijimos anteriormente y es el de generar ese amor de padre y madre hacia ese nuevo bebé pero también veo el proyecto que genera unos obstáculos para que a la mujer no se le se le discrimine cuando ustedes plantean que cojan el laboratorio que no te personalmente para que no las engañen tomándole la sangre para hacer otras pruebas que le interesen al patrón y no a la empleada entonces yo creo que ese es un proyecto que pone freno a unas a unas cositas que se le hace necesario y que van a trabajar y van a a seguir empoderando más a la mujer para que acceda al empleo hoy muy muy difícil para la mujer cuando yo decía que queremos trabajar desde la organización para ir cambiando poco a poco con la formación para alentar a los hombres porque así como hay mujeres y hay hombres y a ambos esos sectores tenemos que trabajar y luchar para alentarnos a que se hace necesario tener muy presente la importancia que es ese núcleo familiar para tener futuros y próximos ciudadanos de mejor talento de mejor sentimiento porque cuando un niño crece con resentimiento por el papá o por la mamá es un ser que va a tener muchas dificultades muchos problemas en la sociedad entonces yo creo que tenemos que unir esfuerzos todos para ir a hacer un trabajo mancomunado y que trabajemos en la formación de hombres y mujeres para que la discriminación sea de verdad una realidad han habido muchos avances como se ha dicho pero todavía falta mucho falta mucho para llegar a ese punto entonces la invitación que hacemos a todas las personas hombres y mujeres que están conectados a que unamos esfuerzos para ir trabajando y transformando ese pensamiento que hay en la sociedad bueno aquí hay una muy bien por esa por esa por esa intervención que definitivamente aclara mucho ese tema del que estábamos hablando mire un inquietud aquí en normal Liliana García dice dice lo siguiente que hay dice que hay discriminación por la edad que no se considera la mujer reproductiva laboralmente a la edad de 50 años la discriminación es mayor ¿cómo entiendes esto José Daniel? bueno digamos nuestra sociedad enfrenta distintas formas de discriminación que muchas veces se sobreponen entre sí la discriminación por edad esa es a las que nos habla nuestra compañera en redes sociales es tal vez la forma más extendida y más naturalizada de discriminación en la sociedad colombiana y en general en el mundo occidental cuando usted tiene 60 años y sale a buscar trabajo perdone Juan que me salga un poco el tema del proyecto de ley pues las posibilidades de conseguir trabajo son prácticamente nulas ahí no hay hoja de vida que valga ahí no hay ni siquiera plan reproductivo por el cual lo discrimine ahí la consideración es la negación de oportunidades laborales en función de la edad en nuestra sociedad entendemos lo viejo como malo como pasado de moda como algo a desechar y yo sí creo que estamos en mora de una sociedad de dar un debate en esta sociedad sobre el papel que colectivamente construimos sobre el envejecimiento por eso quiero contarle acá a nuestra compañera y a todas las personas que nos acompañan a esta hora que también con Juanita también con el apoyo de Juan Carlos Reinales en la comisión séptima y en la plenaria sacamos adelante una ley que ya es ley de la república es la ley 2040 del 2020 que es la ley del empleo del adulto mayor una ley que le da beneficios tributarios a empresas que contraten a mujeres de más de 57 años u hombres de más de 62 años que no hayan logrado pensionarse que establece que cuando hay un empate en una licitación gana la empresa que tenga más adultos mayores contratados que crea el sello amigable producto mayor para que las empresas que contraten a personas mayores lo puedan acreditar ante sus consumidores porque no solamente compramos por consideraciones de calidad o precio sino también por consideraciones de buenas prácticas de sostenibilidad y esa es una lucha que nos une que trasciende los partidos como decían acá en los comentarios en Facebook y es la lucha contra las distintas formas de discriminación y la forma en la cual se significan en el mundo laboral ese fue un propósito común Juanita fue autora de este proyecto de ley el doctor Reinales fue un gran defensor de esta ley cuando se tramitó en la cámara hoy ya es una ley pero el reto inmediato es así como estamos pensando en las personas mayores por medio de esta ley que según el ministerio de Hacienda puede generar 95 mil empleos cada año la ley del empleo del adulto mayor ahora el reto que tenemos por delante es el de cerrar brechas para la discriminación laboral de las mujeres el de promover nuevas formas de participación de los hombres en la vida del hogar o ni tan nuevas pero si más contemporáneas y es de eso de lo que se trata este proyecto que del que estamos hablando hoy que es el de licencia parental compartida muy bien José y mira un comentario interesantísimo de Anamar Anamar dice que es increíble que haya discriminación para las mujeres en gestación que son tan productivas y tan capaces como cualquiera otro yo quiero hacer un comentario aquí a propósito de esta opinión que acabamos de leer ese mismo periodo en el Congreso yo creo que para José Daniel también para Juanita también entonces no tenemos como muchos antecedentes experienciales en el sentido de periodos anteriores pero más o menos uno sí escuchaba el que hace del Congreso ha escuchado algunos comentarios y yo puedo decir algo que pues con toda certeza porque lo estoy viviendo y es que ese es un Congreso de verdad muy social las luchas que se han estado dando o que se dan permanentemente por equidad por inclusión de las etnias por tener en cuenta temas tan importantes como el que menciona José Daniel del adulto mayor o el empleo juvenil que son digamos los dos extremos si se puede hablar de eso la cantidad de iniciativas de congresistas en ese sentido son es mucha hay una cantidad de proyectos que van llegando incluso se acumulan cuando llegan digamos en un mismo tiempo para poderlos cobijar todos en un solo proyecto de ley pero lo que quiero plantear es que es es una una inquietud y una necesidad permanente de los obresistas de la cámara por lo menos que es donde yo conozco trabajar sobre ese tipo de proyectos sociales esta semana nada más hemos discutido dos proyectos más que le apuntan a este tema del que estamos hablando por ejemplo el que discutimos ayer sobre la seguridad reforzada para la mujer embarazada importantísimo importantísimo no solamente darle garantías para que no pierda su trabajo para que no pierda calidad ni pierda digamos ciertas ciertas prerrogativas por el hecho de estar embarazada sino que tenga unas una cantidad de ventajas durante el embarazo y después del embarazo garantías laborales porque como bien lo menciona Ana Mar pues la gestación no es una enfermedad hoy se discutió un proyecto importantísimo así algunos quizá lo minimizaron y lo tildaban como de menos importante pero para mí fue de muchísima importancia porque eso eleva la autoestima eso da una percepción de equidad importantísimo y es el que discutimos hoy José Daniel y Juanita sobre el orden de los apellidos me parece que eso empieza a generar aún más a fortalecer aún más esa igualdad de género entonces esa es una cámara y un congreso que está permanentemente trabajando en temas como estos como estos bueno aquí también nos 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 hablan sobre que no solo las mayores de 50 años hay muchas ofertas de trabajo en las cuales manifiestan que no mayores 30 años bueno no 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 comprendo bien un poco aquí la aquí la la opinión bien para ir cerrando Juanita y José Daniel yo María mira aquí hay un tema importantísimo el teletrabajo digamos que es una modalidad laboral que no es de hoy no es de hoy de hecho está normada y y es una modalidad que lleva ya en nuestro país en el mundo varios años sin embargo esta pandemia como muchas otras cosas ha masificado nos ha empujado a acelerar ciertos procesos como es en el que estamos ahora digamos este tema de las de las videoconferencias y de la conexión remota pues claro que existía hace mucho rato pero nunca la hemos utilizado tanto como ahora lo mismo ocurre en el tema del teletrabajo y el trabajo en casa aunque sean digamos similares tienen diferencias conceptuales y de garantías laborales distintas pero el teletrabajo entonces llegó para quedarse para quedarse después de la pandemia con toda certeza esta es una modalidad que va a seguir y justamente en el congreso empieza a legislarse para eso para que el teletrabajo tenga garantías para que sea bien remunerado para que sea reconocido como una modalidad real no como una circunstancia pues así como emergente como alternativa y lo menciono porque este proyecto también habla del teletrabajo y es la licencia la licencia parental flexible de tiempo parcial lo dije José Daniel impecable licencia parental flexible de tiempo parcial bueno cuéntanos un poco sobre cuál es el concepto o más bien qué quiere decir este concepto y cómo se incorpora en términos del teletrabajo bueno Juan es una figura opcional que puede pactar el empleador el empresario digamos o en el sector público también con el trabajador en qué consiste como hombre si quedamos embarazados con mi esposa tenemos un bebé según este nuevo según este proyecto de ley cuando sea ley voy a tener ocho semanas de licencia de paternidad lo que puedo hacerte como un acuerdo con la licencia flexible de tiempo parcial es duplicar ese tiempo ya no van a ser ocho van a ser 16 semanas pero con una condición y es que durante esas 16 semanas pues no voy a estar absolutamente libre como lo estarían las ocho sino que debo trabajar medio tiempo y desde mi casa en condición de teletrabajo eso puede ser muy interesante para empresas que puedan aceptar que uno de sus trabajadores que tuvo un hijo trabaje a un ritmo mucho menor no esté presente en el lugar de trabajo pero de algún modo siga teniendo una operación en una presencia básica un poco mínima durante ese tiempo así ese tiempo sea más prolongado si el empleador no está de acuerdo pues no se lo podemos imponer porque eventualmente puede ser digamos una posición desfavorable para el empleador pero simplemente si el trabajador quiere pasar más tiempo pero durante ese tiempo más prolongado estar de medio tiempo y teletrabajando y su jefe está de acuerdo pues simplemente se autoriza esta figura que hace parte y es una de las modalidades de este proyecto de ley de licencia parental compartida una pregunta Daniel una pregunta para que el hombre el papá el cuánto tiempo cuando es compartida duran las 16 semanas para compartirla o son obligatorias cuántas 16 semanas para la mujer perdón 18 semanas para la mujer eso no tal cual se puede redistribuir ese tiempo como un acuerdo si lo quieren si la mujer no quiere no se redistribuye pero se multiplica se multiplica por dos cualquiera tanto la del hombre como la de la mujer si se quiere tener el tiempo parcial y eso digamos permitiría compatibilizar un poco más la vida laboral con la vida de la crianza con un elemento muy importante Juan y Rom y yo Mayra y todas las personas que nos siguen una de las principales cosas que nos dijeron las mujeres porque sobre todo son mujeres investigadoras economistas que han trabajado en esto nos decían cuidado con hacerlas concomitantes porque el rol histórico de cuidado de las mujeres no es solo respecto de los hijos es también del hogar y hay que decirlo algunas veces también en muchos casos del hombre entonces lo que nos decían es usted la hace concomitante y lo que termina generando es una sobrecarga en la mujer porque la mujer cría al hijo se encarga del cuidado encima de todo cuida la casa y además cuida el hombre que se queda en la casa entonces y esto también fue una lección muy importante que nos dieron los huecos con los que hablamos cuando un hombre asuma el cuidado y es lo mismo en el caso de una mujer que se enfrenta por primera vez a cuidar una criatura así de chiquitica así de impotente así de vulnerable tiene que estar ahí totalmente entregado a cuidar a ese nuevo ser humano entonces un hombre que se enfrenta a esa tarea no está como decía José Daniel al inicio ayudando tiene que asumir esa responsabilidad entera la idea es que los hombres en sus ocho semanas que ojalá se puedan volver 13 en un mundo ideal tenemos 13 y 13 entonces la mujer se toma 13 el hombre se toma 13 ese es como el mundo ideal perfecto a lo que nos permitiría esta ley esas 13 semanas del hombre es solito no es viendo yo aquí ella lo cuida un ratito y yo de pronto cambio un pañal no son 13 semanas de asumir en serio solito el cuidado de un bebé que no es nada fácil al igual que una mamá que por primera vez se enfrenta a su hijo eso tampoco es que sea natural ahí también hay un proceso de aprendizaje todos aprendemos en la medida en la que estamos asumiendo un rol de crianza entonces que no sean concomitantes es muy importante para garantizar ese rol de cuidado compartido bueno vamos a ir cerrando ya Juanita Yomaira José Daniel quisiera como aportar unos elementos que han que han ido surgiendo en el transcurso de nuestra conversación y de compartir ese espacio con quienes nos siguen en este momento y es puntualizar algunas cosas primero el proyecto fortalece esta modalidad de teletrabajo que repito novedosa la vemos muy novedosa ahora pero ha existido desde hace varios años solo que ahorita la hemos utilizado más y llegó para quedarse al congreso nos corresponde legislar sobre ello yo creo que que muy pronto José Daniel y Juanita vamos a tener que enfrentar una revisión estructural del código sustentivo de trabajo para no hacerle remientos no hacerle tantas enmendaduras sino revisarlo muy bien a la luz de una nueva realidad segundo puede haber un temor por parte de los empleadores sobre todo lo que hemos hablado entonces digamos el aumento de la licencia de paternidad en número de semanas digamos el que se pueda doblar con la figura de licencia parital flexible de tiempo parcial entre otros y aquí hay que dar una tranquilidad lo primero esto se hace como un acuerdo con el empleador el proyecto de ley no es algo impositivo desde el punto de vista que obliga al empleador a que esta a que esta a que esta esta forma digamos de tomar la licencia sea obligatoria no aquí tiene que haber un común acuerdo entre empleador y empleada primero segundo no hay unos sobrecostos para el empleador en términos reales recordemos la licencia la asome la EPS a quien le corresponde y que dicho sea de paso para mí pues es fabuloso porque entre entre más la EPS las EPS tengan responsabilidades pues mejor porque bien mal que lo hacen en la prestación del servicio de salud y lo otro que quiero mencionar es que definitivamente tenemos que seguir trabajando en en ir saldando estas brechas cerrando estas brechas un saludo muy especial para Cifredo Hernández mi amigo muy querido compañero de trabajo de hace muchísimos años bueno Cifredo gracias por estar con nosotros en este espacio recibo tu comentario de manera bastante satisfactoria mi hermano hoy mencionábamos que efectivamente la población mundial hoy son más las mujeres que los hombres se están graduando más las mujeres que los hombres definitivamente tenemos que establecer cada vez más posibilidades para que haya igualdad en escala salariales en posibilidades de ascenso en oportunidad y estos proyectos de ley estas iniciativas lo que hacen es contribuir claro con este proyecto no se soluciona la problemática pero si le aporta muchísimo a lo que queremos a una sociedad más igualitaria una sociedad más humana una sociedad que propenda más con los derechos de todos bueno muy bien yo Mayra se nos fue bueno quizá unos comentarios finales de Juanita y de José Daniel y cerramos para decirles a todos nuestros amigos que nos han compartido su tiempo esta noche que muchísimas gracias por estar con nosotros Juanita Juan Carlos nuevamente gracias a ti por supuesto a yo Mayra a José Daniel a todas las personas que nos siguen esta noche en redes qué placer estar con ustedes hablando de estos temas la igualdad es imparable la posibilidad de que todos tengamos los mismos derechos las mismas oportunidades que realmente le apostemos a una sociedad completamente democrática y libre donde reconozcamos que todos tenemos muchísimo por aportar y yo creo que ahí es donde proyectos como este pero todos los otros que mencionabas Juan Carlos poder entre una pareja escoger el orden de sus apellidos garantizar que quienes son contratados a través de un contrato de prestación de servicios las mujeres también tengan la protección de su licencia de maternidad y la protección reforzada del fuero para que no sean despedidas son todos pasitos que cuando hay compromiso y yo comparto con Juan Carlos yo me he encontrado en un congreso con personas valiosísimas en todos los partidos políticos podemos tener diferencias ideológicas en distintos temas pero en cada uno de los partidos hay gente valiosísima comprometida que realmente quiere hacer la tarea de transformar la política desde adentro de un poco redignificar y reconocer que sí el desprestigio que tiene el congreso ayer salió otra vez la Gallup del 80% es un desprestigio ganado de una historia muy difícil muy difícil con la que tenemos que luchar porque ha habido relaciones durísimas entre el congreso y redes incluso de grupos de crimen organizado de paramilitarismo en el pasado porque ha habido corrupción y esa realidad es innegable y no la podemos negar de lo que se trata no es de negarla es de transformarla y como decía Juan Carlos en este congreso hay gente valiosísima que está dispuesta a transformar esa política a punta de eso buenos proyectos que le transformen la vida a la gente así que a todas las mujeres y todos los hombres comprometidos con una paternidad y una maternidad comprometida que nos siguieron esta noche gracias por escucharnos gracias por medírsela discutir estos temas y esperamos que el senado honre este trabajo que venimos haciendo en la cámara y que este proyecto se convierta próximamente en ley muchísimas gracias a ti bonita gracias por esa participación por tus ideas brillantes por tu argumentación y bueno sin lugar a dudas que esta fue una iniciativa muy valiosa que en buen momento tuvimos la posibilidad de sacarla adelante de liderar el proceso de defensa ante la cámara de representantes y bueno esperemos como dices tú que tenga un buen final en el senado José Daniel para despedirnos usted la gentileza perdón primero Juan Carlos agradecerte reiterar mis reconocimientos al buen trabajo de Juanita al gran trabajo de Juan Carlos en el impulso de este proyecto de ley y hacerle énfasis a quienes nos siguen en redes sociales a que nos ayuden a generar presión ciudadana buena presión ciudadana en las redes sociales con el hashtag licencia compartida porque vamos en la mitad del camino este proyecto de ley todavía es un proyecto todavía no es ley nos faltan dos debates en el senado uno en la comisión séptima del senado uno en la plenaria del senado siempre en esa recta final se siente un poco más la presión se sienten un poco más los intereses pero en la medida en la que los ciudadanos estén activos estén movilizados las mujeres los hombres dolientes de este proyecto hagan sentir su voz créanme que este trabajo para el cual tenemos plazo hasta el mes de junio del año entrante se vuelve mucho más factible así que simplemente agradecer y pedirles que no nos desamparen en el trámite y en el impulso ciudadano de la ley de licencia parental compartida bueno muy bien aquí hay un comentario que no puedo pasarlo nos mencionan que deberíamos tener un intérprete de señas para poder que las personas con discapacidad puedan comprender lo que estamos hablando completamente de acuerdo ustedes todas las razones bueno veremos cómo cómo vamos solucionando ese tipo de dificultad pero gracias por recordarnoslo por decirlo porque esto también es por supuesto medidas incluyentes para quienes tienen alguna dificultad alguna discapacidad bueno a todos ustedes muchísimas gracias qué espacio tan agradable qué bueno tenerlo aquí José Daniel tú eno Juanita nos veremos si Dios quiere en el Congreso en la Cámara el próximo martes seguramente con otros proyectos importantes para debatir para discutir para enriquecer a todos los que nos acompañaron feliz noche y que Dios los bendiga a todos muchas gracias gracias chao chao chao